Arrancan los competidores de la novena competencia, retrasan el 6 y el 7, se quedan en los últimos lugares. Saltar rápidamente por segunda línea Desert View a tomar la punta, ataca a Lingua Franca, pegadito a la baranda, viene a presionarlo. En el tercero se viene acomodando el número 4, Uber Star, luego trata de movilizarse el 3, Six Point Rock, más abierto. Intenta movilizarse el número 5, Moonlight Blue. En un segundo pelotón vienen apareciendo el 8, el ejemplar Journey to Room, por la baranda lo hace el ejemplar 1A Robin. Por fuera en el penúltimo Orsi y se quedó el 7, Noun, en la última colocación 24-3, el parcial para los primeros 400 metros. Desert View está adelante, Six Point Rock está en el segundo lugar. En el tercero intenta meterse en la pelea Moonlight Blue, en el cuarto Uber Star, en el quinto por la baranda Lingua Franca. Luego trata de movilizarse el 9, el caballo Orsi, junto a él aparece el número 8, Journey to Room. En el penúltimo aparece 1A Robin y continúa Noun, el 7. En la última colocación 48-4 para la media milla, Desert View está adelante, Six Point Rock sigue presionando por el centro de la pista. Más afuera intenta meterse Moonlight Blue en la pelea, en el cuarto queda Uber Star, al quinto se viene acerqueando el caballo Lingua Franca. Otro que mejora desde el fondo es el caballo Noun, viene pasando a la quinta colocación, al giro de la última curva. Desert View se mantiene en punta, Six Point Rock presiona junto a Moonlight Blue. Y allá viene Noun desde la sexta colocación cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel. Es la última de la tarde, dominando Desert View la prueba, sigue la presión del 5 Moonlight Blue. Moonlight Blue contra el puntero y por el centro Six Point Rock están decidiendo la prueba. Six Point Rock pasó a la punta, insiste Moonlight Blue por la parte externa. Moonlight Blue contra Six Point Rock que se defiende, domina el 3, insiste el 5 pero tarde. ¡Gan o Six Point Rock! Segundo Moonlight Blue, tercero para Noun, cuarto el ejemper Orsi.